Ya estábamos viendo porque en países, ya sabéis, en otros países ya está desde arte. En Inglaterra yo ya cuando fui, vamos, no veía ni una sola persona fumando en un lugar público, ni una. Pero yo creo que llevaban ya mucho tiempo, ya están más acostumbrados, también son países que hay que ver y que lo sabemos todos, no tienen, no somos iguales, quiero decir, no es la misma cultura para nada. Aquí estamos muy acostumbrados a salir mucho, a mucha fiesta, sobre todo mucho por la noche, la gente, pues eso, en otros países se va pronto a casa, no duran los bares abiertos hasta tan tarde. Entonces yo creo que aquí, aparte de que ha llegado tarde, porque ha llegado muy tarde, si esto ya lo hubieran puesto antes, quizás hubiera estado mejor, también hay que decir eso, que es que es diferente las culturas que tenemos y lo que nosotros, las costumbres, en este caso, que nosotros tenemos de salir, de fiesta y demás. A ver, también tengo una cosa, bueno, perdón, Javier. No, no, sí. Ayer yo que fui a cenar a León, casi prefiero, yo no soy fumadora, casi prefiero el humo del tabaco al olor corporal de algunas personas porque así lo que dice mucha gente. Totalmente de acuerdo. Dios santo de mi vida. Por ejemplo, en las discotecas, vamos a ver, estás en las discotecas y vale que el humo del tabaco, pero es que ya no huele a humo, o sea, ya no huele el humo del tabaco porque, por ejemplo, el humo del tabaco tapaba el olor corporal, lo que tú dices ahora. Y ahora, claro, tú estás ahí encerrada y el sudor es horrible. Y ya no el sudor, sino la mezcla de olores de todo el mundo, porque claro, tú fíjate, cada uno llevamos una colonia, un desodorante, bueno, o nada, porque bueno, pues tu olor corporal, quiero decir que no tiene por qué ser malo, pero que cada uno tiene un olor, que se mezclan todos, que claro, es verdad que el humo de los cigarros del tabaco lo camuflaba y ahora es una locura. La gente también ha hecho, hablando de grupos de Facebook y demás, ha hecho grupos de esto, que dicen muchos que preferían oler el tabaco que no oler el sobaco, eso mismo. Y lo que te iba a decir yo antes, que nosotros somos diferentes a otros países, en España estamos, es que no me acuerdo quién me lo dijo, me lo dijo una amiga de mi madre, que dijo que en otros países, por ejemplo, en Italia creo, los bares tienen, vale, mesas, pero tienen dos o tres mesas, lo que es barra, todo, que ellos están acostumbrados a entrar en un bar, tomarse un café o un mosto, que no sé si habrá allí, lo que sea, vamos, y largarse. Pero aquí los españoles tenemos la costumbre de sentarnos en una mesa, tomarnos nuestro café, hablar, contarnos nuestra vida y fumar un cigarros. Yo creo que es eso, que es que pasamos horas y horas en los bares y en restaurantes, nosotros aquí es eso, tenemos costumbres totalmente diferentes a otros países, que bueno, quizás yo también me imagino que se hayan ido acostumbrando a eso por ese tema, porque gente fumadora, pues claro, de hecho mucha gente que fuma y que ahora desde el día dos, que ya ves, no llevamos más que unos días, pues que ya está haciendo, hay gente que prefiere. Quizás ahora, por una parte pensamos que a los bares le pueda venir peor, o a los restaurantes, por este tema, pero quizás les pueda venir mejor, porque yo creo que se va a repartir, por una parte si lo piensas, vamos a un bar, tomamos algo y para que la persona que fume se pueda fumar su cigarros a gusto, pues te vas caminando hacia otro, entonces va a ser como más repartido y como que en vez de quedarte eso en un sitio horas y horas, pues bueno, como que va a estar un poco más repartido, entonces, no lo sé, sí que claro, tendremos que acostumbrarnos, es lo que toca. No, no va a durar nada. Bueno, también es verdad, que puede, en Alemania, en Alemania lo han quitado la ley. Hombre, y aquí hay locales que se están revelando. Se lo están pasando por ahí, también hay que decirlo. Y se ponen su cartelito de prohibido fumar con una señal y otro papel encima, donde ellos hacen lo que les da la gana, con su papel de que se permite fumar el establecimiento, porque a mí me da la gana. Pues sí, hay muchos bares y muchas discotecas en España que están así, que vamos, han revelado y que bueno, que yo tampoco le doy mucho tiempo, sinceramente, que ya digo que yo para mí que no soy fumadora es un alivio el no respirar eso, pero yo comprendo a los fumadores, porque también, es que de hecho hay más gente fumadora ahora mismo que no fumadora. Hombre, dicen que fuma el 25%, según la anterior ministra, Trinidad Jiménez, fuma el 25% de la población española. Eso es mentira, porque yo voy por la calle y de 100 personas que veo, 88 están fumando. Yo tampoco me creo eso, porque la gran mayoría ahora mismo es fumador, es que vamos, y bueno, también está bien esta ley para mucha gente que bueno, que quiera dejarlo, que hubiera estado intentando dejarlo, que también está bien que de esta forma igual, pues bueno, puede ayudarle un poco más, ¿no? Pros y sus contras, pros para los que no fumamos y contras para los que fuman, lo que pasa que si a mí no me molesta el humo del cigarro, de Jaime, si estamos en la misma mesa, porque a mí personalmente no me molesta los que fuman, lo que me fastidia mucho es llegar a casa con el olor a tabaco, pero a mí, que fumen a mi lado no me molesta. Pero a mí, por ejemplo, aparte ya de los olores y demás, hay que meterse también en temas de salud, ¿vale? Aparte de que los fumadores, pues bueno, ya sabemos cómo os estáis dejando esos pulmones, que eso ya es caso aporte, porque cada uno, pues con su cuerpo, con su salud puede hacer lo que quiera, en este caso es así, aunque no debería, pero bueno. Pero los que no fumamos también estamos sufriéndolo a tope, más a veces que el propio fumador.